Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé De nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Yo a veces estorcha, a veces vulgar Y cuando te lo quito, después te lo paro Y las copas de vino, las libras de mar Y tú estás bien suelta, yo de safari Tú me ves el culo fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no estás venido yo te voy a esperar En mi camino voy a celebrar Baby, a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a ver el fondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mis cinco jones, lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Mami, me tienes buqueado, si Si fuera la gurú me tuvieses parqueado Dando vueltas por colado Contigo siempre he levantado Tú no eres mi señora, pero Toma cinco mil, gastalo en Sephora Mi putón ya no compré en Pandora Como piscina, los hombres perfora Hace tiempo le rompieron el corazón Estudiosa, puesta pa' ser doctora Pero, le gustan los títeres, huilando motora Yo estoy pa' ti las veinticuatro horas Baby, a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar de lo hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mis cinco jones, lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver Yo te voy, yo te voy, yo te voy Y me toco lo quito, cuando lo pago Y la copa te vino, las libras de mar Y si no te pienso el callo de esa party Tomando el culo, no me da Voy a devorar, ser como animal Y no te olvido, yo te voy a esperar En mi camino vas a alegrar Y no te olvido, yo te voy, yo te voy Gracias.